Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ese miércoles 16 de mayo de 2018, la atención estaba centrada en la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional, donde participaban delegados del régimen de Nicaragua, representantes de la sociedad civil, empresarios, campesinos y universitarios. Al encuentro que era transmitido en vivo a través del canal de la Iglesia Católica, que se desempeñaba como mediadora, habían llegado en sus Mercedes Benz y custodiados por tierra y aire por centenares de policías y miembros de la seguridad privada, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hasta ese momento cargaban sobre sus hombros más de 50 asesinatos en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril de ese año. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Ortega y Murillo creían que con su presencia apaciguarían las aguas, pero fue todo lo contrario. Sus críticos aprovecharon la presencia del matrimonio dictatorial para restregarle sus crímenes, su orden de continuar la matanza de civiles desarmados y la petición de que renunciaran. Claro que nos duele la muerte de estos muchachos, de estos jóvenes. Y la policía tiene orden. No, tiene orden. Y esa orden, esa orden aquí, yo se la ratifico a la policía. La policía no está para reprimir esas manifestaciones. Las palabras de Ortega no sirvieron de nada. Mientras más hablaba y elucubraba, peor era la reacción. Los gritos de cese la represión y asesino no dejaban de oírse en aquel salón. Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien. El seminario de Fátima fue el sitio acordado para iniciar esas negociaciones. apostaron por un punto neutral, pero ese miércoles solo sirvió para dar un banderillazo de salida de unas conversaciones que no avanzarían. El régimen ganaba tiempo, discutía, montaba puntos de acuerdo que firmó, pero nunca cumplió. Estamos iniciando, lo hemos dicho los obispos, un diálogo riesgoso. No hay las condiciones para un diálogo sereno. Sin embargo, hay que seguir adelante. Ortega y su delegación insistía en que los opositores ordenaran el levantamiento de los tranques, mientras sus grupos armados seguían ejecutando una matanza indiscriminada por todo el país. Víctima de esa violencia irracional que ha explotado en nuestro país. Ese intento de diálogo llegó a su fin por falta de acuerdos. Ortega se pertrechó y en lugar de frenar la violencia, la agudizó. Los nicaragüenses empezaron a llorar más muertos. Miles salieron en desbandada del país y otros empezaron a llenar las cárceles. La receta fue muerte, prisión y control total de todos los estamentos sociales. La dictadura no perdonó aquel levantamiento cívico que le plantó cara y nunca perdonó tampoco aquel emplazamiento público del universitario Lester Alemán. Aquel grito que terminó siendo una enorme humillación para un tirano acostumbrado a la adulación y el endiosamiento. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos seis años del primer intento de diálogo nacional y del Ríndase, la peor afrenta que ha recibido Daniel Ortega. Marlin Balmaceda consultó a tres de los opositores que integraron esas negociaciones, que analizan la situación actual del país, pero también hablan sobre lo que se ganó y se perdió con aquella mesa de diálogo. Un mes usted ha deparatado el país, su voz se le costó muchos años, y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca le imaginamos y que muchos han sido defraudados por él, por esos ideales, que no se han cumplido esas cuatro letras, que le juraron a esta patria ser libres. Y hoy seguimos como esclavos, hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando sus hijos, señor? Es Lester Alemán, aquel joven universitario de solo 20 años en 2018, que en un discurso de cuatro minutos arremetió contra el dictador Daniel Ortega, hasta entonces acostumbrado a las lisonjas y pretecías de sus seguidores, y que nunca antes se había expuesto a semejante afrenta pública. Estamos siendo perseguidos, somos verdunianos, ¿y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. El muchacho de la voz sonora, seguro y estudiante de comunicación social de la Universidad Centroamericana, se volvió en una especie de héroe para miles de nicaragüenses, que vivían bajo el miedo después que el Estado desatara una brutal represión contra quienes, 28 días antes del 16 de mayo de 2018, habían decidido manifestarse contra la dictadura. No pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la ha calificado. Ese 16 de mayo, en la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional, Alemán Sin Titubear le llamó a Ortega asesino, en su cara, en una transmisión nacional, frente a los artífices y cabecillas de la represión. Esas palabras, el dictador se las cobraría con creces a futuro. Fue la peor afrenta en medio de una crisis desatada por unas inconsultas reformas a la seguridad social, que se transformaron en una demanda para que el matrimonio presidencial dejara el poder. Se instaló una mesa de diálogo entre sectores de la oposición y el régimen. Ortega estaba por tomar la palabra cuando me enfrenté directamente a él, a menos de dos metros de distancia. No con violencia, sino con la fuerza de mi voz. Yo tenía 20 años. No sabía qué palabras usar, pero sí sabía que debía enfrentarlo. Encararlo con la verdad, al dictador que nos condenó como nación. Alcancé a decirle estas palabras. Esta no es una mesa de diálogo, sino una mesa para negociar su salida. Porque usted es un asesino, y hasta el día de hoy se lo repito. Sos un asesino. Alemán, hoy con 26 años, participó en la Cumbre Mundial de la Democracia 2024, celebrada en Ginebra, Suiza, donde recordó ese intento de negociación y las implicaciones que trajo a los críticos del régimen la acusación directa a Ortega y Murillo por la masacre que desde hace seis años empezaron a ejecutar en Nicaragua. Mi país actualmente es controlado por una dictadura dinástica y sangrienta. Es Nicaragua. Una nación donde pensar diferente y exigir tus derechos cuesta la vida, la cárcel o el destierro. Un país con más de 6.2 millones de habitantes que, frente al casi millón de exiliados, debe ser una alerta al mundo. Ortega tiene el control absoluto de los poderes del Estado, él junto a su esposa, Rosario Murillo. Esos cuatro minutos que duró mi intervención, hace ya seis años, cambiaron completamente mi vida. No me arrepiento de eso. A pesar de los costos, exilio a Estados Unidos porque ofrecían dinero por mi cabeza, persecución constante, encarcelamiento por 20 meses, una condena de 15 años a la cárcel, inhabilitación perpetua de todos mis derechos que me definen como un ser humano y, posteriormente, el despojo de mi nacionalidad y la eliminación de todos mis registros oficiales. En Nicaragua, señores, la democracia, la justicia, la libertad y los derechos pueden costar hasta tu propia vida. Cuatro hermanos de la Policía Nacional que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposa, que tienen madre, resultaron gravemente heridos de estos ataques que se lanzaron. Ortega intentó cambiar el guión. Su opresión la justificó como una defensa de un supuesto intento de golpe de Estado, ideado por Estados Unidos y la oposición. El diálogo solo le sirvió para fortalecerse y creaba nuevos métodos para levantar a punta de sangre y fuego los tranques que lo atormentaban. Sus paramilitares fueron una pieza clave en ese proceso. Fueron sus gatilleros lanzados como fieras a acribillar a ciudadanos comunes que resistían con piedras, morteros artesanales y tiraduras. Los paramilitares se tomaron la ciudad de Masaya. Desde tempranas horas de la mañana, fuertemente armados y con palas mecánicas entraron disparando para limpiar cada calle de las barricadas que los pobladores mantenían en señal de protesta al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Aunque los negociadores opositores han sido duramente criticados por quienes consideran que ese diálogo sirvió a la dictadura para ganar tiempo, reconcentrar sus fuerzas y atacar con mayor capacidad de fuego. El aspirante a la presidencia de Nicaragua, excarcelado político, desterrado y desnacionalizado, Juan Sebastián Chamorro, cree que con el diálogo nacional se cosecharon frutos. Sirvió para evidenciar el nivel de crueldad y saña con la que operó Ortega y sus estructuras armadas. Se acordó y la dictadura lo aceptó. La entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se invitó al alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de otras organizaciones de derechos humanos que lograron entrar al país con invitación formal de la dictadura porque de otra manera no podían entrar al país. Esa invitación fue crucial para que ellos pudieran ver en tiempo real qué era lo que estaba ocurriendo y efectivamente ha firmado el acuerdo. Ellos vinieron y lograron estar acá, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de mayo, el día de los asesinatos, el día de las madres, balaceras que se dieron en la una. Todo esto no hubiera sido posible. La documentación de todos estos delitos sin el acuerdo del diálogo nacional. De tal manera que en perspectiva, este logro del diálogo que se hizo bajo mucha presión, nosotros amenazamos de retirarnos de la mesa si esto no se hacía. Al final ellos no regresaron más a la mesa. Fue el régimen en el que en este primer diálogo nacional se levantó de la mesa. Trajo como consecuencia el tema de la llegada de estos organismos que ahora, años después, están sirviendo como evidencia contundente, comprobable, documentada por terceros para los casos de delito de lesa humanidad. Otro que participó en esas negociaciones en representación de los universitarios fue Mac Jerez, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense y quien posteriormente se convertiría en otro reo político y también desterrado. Jerez, a quien en prisión Ortega le negó el derecho a asistir a los funerales de su madre, no ve como un desacierto el haber aceptado un diálogo. El problema estuvo en la falta de cumplimiento del régimen, pero afirma que exponer la demanda de la población en ese momento era la única alternativa en una apuesta por la paz. La primera mesa de diálogo nacional convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue realmente una oportunidad para llevar las demandas de la calle, las demandas de las protestas que en ese momento estaban en su punto máximo a la mesa de diálogo. Y de esa manera se tuvo la oportunidad de plantear todas estas demandas que se decían hasta ese momento en las calles, en las manifestaciones y plantearle la cara al dictador. Fue una oportunidad también para que el pueblo nicaragüense pudiera ver realmente que había gente, que había una oposición visible que estaba dispuesta a enfrentarse y representar esa demanda ante el dictador. Y eso fue más que todo lo que sucedió el primer día de la mesa de diálogo nacional con las palabras de Lester, con las palabras de Carlos Tunerman y una serie de intervenciones que lo que hicieron fue aprovechar una oportunidad histórica de plantarle la cara al dictador y de hacerle saber que había, que tenía que irse, porque realmente el pueblo nicaragüense ya no los quería en el poder. Reconocen que la demanda de democratización no se logró, pero no por parte de la oposición, sino porque el régimen estaba obsesionado por el poder y no quiso deponer sus privilegios en nombre de la estabilidad económica, política y social del país. Desde un principio la dictadura no tenía intenciones de ceder nada con relación a libertades políticas, adelanto de elecciones o reformas electorales. Nunca quisieron hacerlo, tampoco lo quisieron hacer en el segundo diálogo nacional. Entonces, como enseñanza, aquí estamos viendo una dictadura de que básicamente se burló de la comunidad internacional y del pueblo nicaragüense, porque nosotros estábamos negociando de buena fe en la búsqueda de un buen resultado que obviamente no se llegó. Ahora, como lección aprendida, yo creo que ellos se levantaron, se quitaron la máscara de lo que son en realidad, de una tiranía que no quiere soltar el poder bajo ningún costo y en eso también sirvió las mesas del diálogo nacional para desenmascararlo. Yo creo que este primer proceso de diálogo no contribuyó en alguna manera a la oxigenación del régimen. Creo que el régimen de Ortega, en cambio, al ver que este proceso de diálogo no era lo que ellos esperaban, no eran los pactos tradicionales a los que ellos estaban acostumbrados, en los que se hacían acuerdos temporales, provisionales, en los que se repartían cuotas y ellos continuaban teniendo el control de la situación. Ellos decidieron, por el contrario, romper las conversaciones y ejecutar la operación limpieza para levantar los tranques por la vía de la violencia. Y eso fue lo que provocó el rompimiento de la mesa de negociación. Creo que eso era, en todo sentido, una cosa desigual, porque recordemos que en términos de violencia, en términos de fuerza de arma, la oposición o el pueblo de Nicaragua frente a los grupos paramilitares y a las fuerzas policiales estaba en desventaja. El propósito del diálogo nacional era encontrar una solución pacífica a la crisis sociopolítica. Sin embargo, Ortega refutó los señalamientos que le hicieron, donde lo acusaron de dar la orden a la policía de reprimir las manifestaciones con máxima violencia. Ese 16 de mayo, los estudiantes remataron al dictador al leerle la lista de 55 muertos que hasta ese momento se contabilizaban. Al volver, ¿qué ha pasado con Nicaragua en estos seis años? Ortega se apropió de Nicaragua a punta de la Fuerza Bruta. ¿Qué alternativas le quedan a la oposición y al país? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La sangre no tiene diferencia en color. En todos nosotros corre la misma sangre. Y a todos nosotros nos duele la muerte de nuestros seres queridos. Hace seis años, la mesa de diálogo fue organizada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes y con la participación de los obispos Rolando Álvarez, Silvio Báez y Abelardo Mata. Los religiosos instaron a cesar la violencia y escuchar sus posturas con respeto. Ortega no respondió a la petición de dejar el poder. Por el contrario, se encapichó en preservarlo a punta de pistola. Nada importaba. Si tenía que matar, mataba. Y así lo hizo. Las distintas estrategias represivas y violentas en contra de la población civil hoy se cuentan en 355 asesinatos, en su mayoría jóvenes, además de 1.500 presos políticos que han pasado por distintas formas de tortura, física, psicológica, emocionales y torturas prolongadas. Actualmente, hay 121 nicaragüenses encarcelados como prisioneros de conciencia en la cárcel, la modelo o en la esperanza. Sin olvidar lo que repetía antes casi el millón de nicaragüenses obligados al destierro sin derecho a patria. En Nicaragua, ser joven, ser estudiante, ser campesino, ser opositor, ser indígena y afrodescendiente es un delito y significa muerte. Tras su retorno al poder en el 2006 hasta la actualidad, Daniel Ortega violó la institucionalidad, la democracia incipiente y la soberanía nacional, perpetuándose en el poder, eliminando a sus adversarios, controlando los poderes del Estado, Ejército y Policía Nacional en absoluto y cometiendo evidentes fraudes electorales como el del año 2021. Año en el que nos preparábamos como oposición para participar de unas elecciones generales que lo definirían todo y al que no renunciábamos a la lucha y a la ruta cívica y pacífica y ordenada para resolver la crisis. Ortega decidió destruir y sobrepasar cualquier línea roja y burlarse de la comunidad internacional, incluyendo a la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea y hasta el propio Vaticano. Yo les digo a los colaboradores de Ortega, que todavía lo acompañan, que abandonen ese barco, que ese barco solo está condenado al hundimiento y que los que se vayan con él se van a ir con él a las profundidades de la ignominia, de la injusticia, de la vergüenza histórica y que todavía están a tiempo de cambiar el rumbo y estar del lado correcto de la historia, donde definitivamente Ortega nunca va a estar y lo dejo bien claro, bien evidenciado en ese diálogo nacional. Bueno, la mayoría de los que participamos en el proceso de diálogo nacional nos enfrentamos realmente a las consecuencias de haber alzado nuestra voz y de haber aceptado participar visiblemente en ese proceso. Eso fue en medio de la circunstancia, en medio de una situación compleja, muy convulsa del levantamiento social, aceptar, dar la cara y plantearte frente al dictador para decirle todo lo que realmente le quería decir, que la gente estaba diciendo en las calles también, pues provocó que tuviéramos que enfrentarnos a las consecuencias nefastas de la dictadura. Y eso fue realmente el exilio, la persecución, la cárcel. Nos convertimos evidentemente en un objetivo de la dictadura por simplemente vernos atrevidos a representar esta demanda. Después de ese intento de encontrar una salida a la crisis por la vía de la negociación y después de lograr que Ortega firmara, en una segunda etapa en el Incae, un compromiso por la democratización del país y que nunca cumplió, la represión se ha recrudecido. Nicaragua ha pasado de los crímenes y el encarcelamiento al destierro, la confiscación, la criminalización de cualquier forma de organización ciudadana, la eliminación de partidos políticos, el desmantelamiento de la opción electoral, la imposición de un Estado policial, la persecución a la Iglesia Católica y el despojo de nacionalidades. Es una orgía de odio y más odio, de venganza, de saña y de consolidación del régimen dictatorial, que por ahora no parece tener fin. Pero también tenemos la obligación de no responder a la violencia, con la violencia, porque entonces tenemos escaladas de violencia que terminan en guerras, de las cuales está ya cansado el pueblo de Caracol. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.